hola seguidores tengo un cordial de salud aquí me encuentro elaborando un diseño sencillo y práctico para su elaboración he dibujado dos más una manzana y una pera luego de dibujarla vengo aplicando una pasta de relieve en su profundidad trabajando el fondo de esta manera voy aplicando esta pasta con una pequeña espátula plástica luego utilizo una espátula metálica manual con marco de madera voy logrando pequeños efectos como los que aprecian en este momento de este instante creando un pequeño efecto de estructura relieve en plano bajo es decir no utilizamos alto relieve muy muy formal muy bajito luego de ese relieve vamos aplicando con un poco de color amarillo en su profundidad utilizamos un poco de amarillo ocre para ir logrando los efectos distantes del fondo que es la pintura que vamos a elaborar y vamos viendo la forma de las manzanas que nos va dando pequeños efectos explorando de esta manera de textura en cuanto a colores un poco de simetría de la misma forma de voy a ir buscándole la horma a cada una de mis frutas en cuanto que este es un trabajo muy sencillo a la hora de de efectuar y de mirar la profundidad los efectos que deseamos lograr con colores o que vamos logrando pequeños volúmenes de esta manera cuando están apareciendo laterales volviendo con un tono ocre más oscuro esas profundidades luego vengo aplicando pequeñas manchas pequeñas manchas en la técnica del óleo estoy elaborando hasta ahora son pequeñas manchas con libérula colores muy cristalinos muy transparentes y voy logrando pequeños efectos para más o menos ubicar lo que deseo aplicar este tono rojo muy sencillo de aplicar y de plasmar en este efecto de manzana de esta manera se va logrando efectos profundos de una forma nos va dando ya esta profundidad mire como ya queda la textura que se ha acabado que les quiero compartir con mucho cariño al final nos va quedando esta obra que aprecien aquí se las estoy compartiendo con mucho cariño espero la aprecien espero apliquen esta técnica y que les sea de mucha utilidad a cada uno de ustedes a ella les voy a ir compartiendo más técnica y elaboración artística espero la hayan apreciado porque me gusta compartir mi página este es el acabado final un gusto saludarlos a todos Artes Allentons para servirles